¡Aplausos! ¡Aquí que no debes tomar es salirte a caminar y decidirla a buscar mil veces y una más! ¡Una vez no volvá a lavar la fiesta terminó! ¡Ya no podés tenerte en pie! ¡Esta noche es hora de que pienses en cambiar! ¡El tiempo pasa pronto y todo y todo tiene su final! ¡Pasa, pasa, pasa, pásame un paso más! ¡Vamos caminando! ¡Pero adijamos! ¡El lugar hay! ¡Aplausos! 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 ¡Hace 17 minutitos más tarde que las 5! ¡Pero estábamos acá en vivo y en directo 17 horas 17 minutos desde TV Clip Digital, desde Lanús para toda la República Argentina! Un beso grande a toda nuestra amplia audiencia de Varela, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora y todos los lugares del país donde nos ven y donde nos escuchan a través de TV Clip Digital. Semana, última semana y se entra en la recta final para las elecciones, presidente. Un poco empañadas les cuento por esto que ha pasado en Francia, voy a hacer dos minutitos de reflexión con respecto a lo que pasó en Francia. Un país que ya fue atacado la semana próxima, perdón, a principio de este año, fue atacado, tuvo dos golpes terroristas y no pudieron evitar el tercero. De hecho, les cuento que es muy complicado poder evitar un golpe terrorista como el que se dio ayer en París. Siete sucesos al mismo tiempo, a la misma hora y en diferentes lugares, no pudieron ser evitados. Pero claro, obviamente cuando uno habla con gente que visita continuamente París, lo que uno se da cuenta, lo que uno descubre es que allí en París se hablan diferentes lenguas, se tocan diferentes temas y todos hablan su idioma original, incluso se visten con la ropa original, el que es indio con la ropa que usa en India, el árabe con la ropa que usa en árabe. Y por eso mismo es muy difícil, es muy complicado, es una ciudad cosmopolita de verdad, donde las diferentes integraciones hacen a la sociedad parisina. Ayer, lamentable, no hay cifras oficiales, ellos tienen tres horas y media más que nosotros, o sea, ya son las nueve y media de la noche de un día complicado para París, un toque de queda, ellos lo declaran como un día de emergencia, pero es un toque de queda, la gente no puede salir, no puede andar libremente por la calle en París. Hay una cifra que da el Ministerio del Interior que habla de 127 muertos y 200 heridos, de los cuales hay muchos heridos gravísimos por heridas de bala. En realidad, hubo, menos mal que las bombas que iban a estar en la cancha, cuando jugaba Alemania y Francia, no pudieron entrar y fueron detonadas en la puerta del estadio, se inmolaron los que tenían cinturones de granada, se inmolaron y no murió mucha gente, a pesar de que sí, murieron guardias y demás. Lo peor fue en el Levata Clan, que es lo mismo que el Gran Rex acá en Avenida Corrientes, el Gran Rex tiene la misma capacidad de gente, incluso hasta la misma disposición de la gente. Entraron cuatro terroristas de ISIS que se hizo cargo de todos los atentados, vestidos de negro y entraron a matar a mansalva, incluso la poca gente o la mucha gente que escapó era mientras recargaban las AK-47, creo que son. En realidad son fusiles de asalto de muy alto poder de fuego, con lo cual la mayor cantidad de muertos ocurrió allí, en Levata Clan, que es una ópera, es como el Gran Rex en Argentina, donde estaba dando un recital un conjunto norteamericano. En realidad esto es lo menos importante, lo importante es qué van a hacer de acá en adelante para poder evitar que ISIS siga creciendo. Ustedes saben todo lo que ISIS muestra por televisión, que hicieron las decapitaciones, prender fuego en jaula a los prisioneros. Hace poquito subieron un video donde estaban ejecutando a 200 niños iraquíes entre 6 y 10 años, los masacraron. En realidad, digo, ¿cuándo las fuerzas, los aliados van a hacer algo al respecto? Hace 3 días atrás voltearon un avión ruso con 300 pasajeros a bordo y se hizo cargo ISIS con un misil tierra-aire, derrumbó el avión de bandera rusa y sin embargo todavía no se ha hecho nada al respecto. Ojalá que en estos días la coalición, o ya habló el Premier de Inglaterra y dijo que obviamente al respecto iba a tener represalias Siria. También lo mismo hizo el Presidente de Francia y lo mismo Obama anoche cuando habló. Ojalá que esta coalición pueda hacer algo y detener de alguna forma a ISIS que está haciendo estragos no solamente ya en Asia, sino que Estados Unidos ahora están alerta porque esperan en Chicago, Nueva York y demás atentados que prometió hacer el grupo ISIS. Realmente complicado para la gente que vive allí, que tiene que estar pendiente, tiene que estar a la expectativa de lo que puede hacer un grupo de terroristas que por otro lado y tampoco son tan numerosos. Volviendo a nuestro país, la realidad del día a día nos habla por ejemplo de un Gerardo Romano que para muchos pudo haber sido un ídolo en su momento, es actor, es abogado y cuando aclaro que es abogado es porque sabe perfectamente de qué está hablando. Hace unos días a través de una emisora radial y si vamos a hablar de fanatismo, si vamos a hablar de fanatismo, por eso mismo quiero decir lo de Gerardo Romano, si los de ISIS te decapitan, te prenden fuego, te ejecutan y Gerardo Romano no tuvo mejor idea que decir al aire en una radio de Capital que si los pobres votan a Scioli es lo mismo que los judíos voten a Hitler. Estas fueron las palabras textuales, literales de Gerardo Romano. Obviamente la DAIA y la AMIA argentina se presentaron ante el INADI con una denuncia penal que también la hicieron en simultáneo en los juzgados federales. En realidad un disparate que un tipo preparado como Gerardo Romano, más allá de querer demostrar un fanatismo sin ningún tipo de sentido porque hacer estas declaraciones, créanme que no ayuda a Scioli. Por el contrario, la gente le dispara a todo lo que sea el miedo, a todo lo que sea la violencia. Nuestra gente, el argentino, está pensando en otra cosa, no está pensando en acciones bélicas. Y estas declaraciones de Gerardo Romano, como de otros hiperkineristas, no están ayudando a Scioli. De hecho, hoy en la mañana Scioli con su hermano, Pepe Scioli, hicieron declaraciones y dijeron que nieve de Bonafini los representa, ni tampoco este muchacho de miles, ¿se acuerdan? El que es amigo de los musulmanes, el que tuvo un doctorado en Siria y demás, que es Luis de Lía. Dijo Scioli que ninguno de ellos los representa, por lo que patearon la brutal corner y quisieron realmente alejarse de esta gente que tal mal le hace no solamente a Scioli, sino al país, con sus acciones, con sus amenazas. En realidad el argentino está cansado de esto y los que hemos pasado, superado los 50 años, lo que no queremos es volver a la violencia, demasiada violencia tuvimos en los 70 y en los principios de los 80, demasiada violencia. Pero claro, no hay que olvidarse que gran parte de quienes fueron, por ejemplo, expulsados en el 74 por el propio General Perón, que son los montoneros, son los que hoy están en el gobierno. Es gente que habla con la izquierda, pero firma los depósitos bancarios propios con la derecha. De hecho, hace 48 horas atrás, se viralizó una foto del que era candidato por la izquierda acá en la Argentina, comprando dólares en el Banco Nación. Nicolás del Caño. Hay una foto de Nicolás del Caño comprando dólares en Banco Nación y obviamente se viralizó y esto les habla a ustedes de que la mayoría de los candidatos lo único que tienen es relato. Y por último, y para ya así hablar de lo que pasó con Scioli esta semana y con Mauricio Macri, Sergio Massa escribió un Twitter muy particular. Un Twitter que en lo particular a mí y a la doctora Mónica Pacini le encantó porque dice Sergio Massa, mis hombres lo que pretenden es un cambio de gestión, un cambio de país, no un cambio de modelo de auto. Esto lo dijo Sergio Massa, estuvo muy bueno lo que dice, porque claro, todos salen hoy desesperadamente a buscar cargos políticos, a juntarse con aquellos que puedan tener algún tipo de contacto en la provincia con María Eugenia Vidal o con toda su gente y en Nación, al menos las encuestas más pesimistas y las más optimistas lo dan siempre ganador a Mauricio Macri, siempre ganador a Mauricio Macri. La que menos distancia tiene son 5 puntos y el resto está entre 11, 10 y 12 puntos. Ahora, que Scioli y su gente están haciendo un gran esfuerzo, no le quepa la menor duda. Los militantes pagos, porque la mayoría son de la cámpora, están recorriendo los colectivos como los vendedores ambulantes. Uno habla, generalmente una mujer, para que nadie la insulte ni a nada, y el resto reparte los folletos en el tren, en el subte, en el colectivo. Están haciendo el famoso puerta a puerta, pero de verdad. Y se nota esta desesperación por querer cumplir y por querer ganar el día 22. Mañana es el gran debate de los presidentes. Vamos a estar con la doctora, con nuestras cámaras, allí en la facultad de Derecho, presenciando este debate presidencial. Que yo les puedo asegurar que en la Argentina todavía no tiene ningún sentido. ¿Saben por qué no tiene sentido? Porque los que van a mirar el debate lo van a mirar nada más. Pues yo creo que ya todos tienen decidido su voto, a quién votar y a quién no votar. Cambiando de tema, les cuento, Scioli, a un año de la emergencia en seguridad, un año de la emergencia de seguridad, las cuatro cárceles que prometió todavía no existen. El 5 de abril del 2014, el electrocoptero gobernador Scioli decretó la emergencia de seguridad por 12 meses en la provincia de Buenos Aires, que obviamente ya pasó hace mucho tiempo. Primero convocó al personal retirado de las fuerzas, ¿se acuerdan? Todo el personal policial retirado, también de los que cuidan presos, los convocó a los retirados de penitenciaría y de policía, y no tuvo ningún tipo de resultado. Prometió una inversión de 600 millones de pesos que iba a dar el Banco Provincia para invertir en insumos para la policía, chalecos, balas y demás, y patrulleros. Algo que tampoco ocurrió. Tercero, y en su decreto puso como obligatorio para evitar motochorros usar un chaleco con el número de patente y el casco con el número de patente. Nada de esto ocurrió, a nadie lo obligan a la provincia de Buenos Aires a usar estas dos cosas. Sin embargo, los motochorros siguen proliferando. Ni siquiera comenzó la construcción de las cuatro cárceles que prometió, pero sí sabe lo que hizo el gobernador Scioli, construyó chalet. Construyó chalet de muchísimo lujo, ya lleva construido más de 137 chalet que tienen. Después les voy a contar lo que tienen porque en realidad van a vivir mejor que una persona que labura como nosotros honestamente y todos los días en la calle. Para seguir, y si estamos hablando de ISIS y de sus amenazas y demás, alguien que es el actual o va a asumir como el actual vicegobernador de Salta, que es Eduardo Catanio, no me salía, Eduardo Catanio, es Catanio. Eduardo Catanio fue elegido vicegobernador de la provincia de Salta. Y saben lo que dice Eduardo Catanio amenazó a Gustavo Sáenz, que tiene que asumir el 10 de diciembre como intendente de la provincia de Salta. Y dijo que pasó por empezar a la planta permanente a 62 contratados y en julio ya había pasado la planta permanente a 600 contratados. Los pasó a planta permanente y dijo, Gustavo Sáenz no va a asumir si me toca el culo. Esto fue lo que dijo en todos los medios de prensa, en su conferencia de prensa, y dijo que si le echa uno, dos o tres empleados de los que él nombró, dice, toco el pito y meto 2.000 personas en la municipalidad y acá no asume nadie. Esto fue lo que dijo Eduardo Catanio, que es el actual vicegobernador electo de la provincia de Buenos Aires. Es así realmente. ¿Acá en la 1? Bien. En la 2. Ahí estoy en la 2. Búscame el nombre, doctora, y me lo dice. Buah. Bien. De la interés actual. Bárbaro. Bueno, tercero, les comentaba que el gobernador Scioli, el gobernador Scioli, acá estoy bien, que el gobernador Scioli lleva construidas 178 casas para presos. Bueno, quiere terminar con 400 viviendas y las cárceles de las cuales habló, ninguna está construida. Tiene previsto construir 400 de estas casas. ¿Sabe lo que tienen estas casas? Son viviendas prefabricadas, tienen luz, agua, heladera, televisor, color con cable, y algo que no se permite en ninguna cárcel, que es el teléfono. Tienen teléfono fijo en cada vivienda. De hecho, ya hay casas de estas hechas con jardín atrás, etcétera, para 8 presos nada más, para que no vivan hacinados en Florencio Varela. En la cárcel de Florencio Varela ya hay chalet donde están viviendo estos presos. Mejor que vos, Juan Carlos, mejor que vos, Leo, viven muy cómodamente en estos chalets que están diseñados de una manera muy moderna para que tengan mucha luz de día. Los pobres presos, además de tener 6.000 pesos de sueldo, van a vivir en un chalet. O sea que a muchos que hoy están en situación de calle, les conviene que lo metan preso. Al menos van a tener casa, comida y una casa de lujo, con teléfono y con cable. Hoy es el Día Internacional de la Diabetes, pero de eso va a hablar nuestra doctora Mónica Passini. Después les cuento que, ¿se acuerdan que la vez pasada estuvimos hablando de que falleció un chico, el Maipú, de 12 años, que otros 13 debatían entre la vida y la muerte, y que hay 7 casos nada más descriptos? Bien, estábamos hablando del virus de la influencia B, que también lo va a explicar la doctora en un ratito. El virus de la influencia B, yo me había equivocado, había dicho hepatitis B, porque la confusión en realidad, vieron los primeros cables que salieron del Ministerio, como no tenían mucho para explicar, lo que explicaron fue esto. Esta es la realidad nuestra de cada día, es la realidad que nos toca vivir a los argentinos, y ojalá que el próximo domingo 22 sepamos a quién elegir. Ahora, si vemos los nuevos spots de Mauricio Macri y del eléctricoptero gobernador Scioli, vamos a ver algo particular. Scioli habla todo mal de Macri, lo único que hacen sus spots es hablar mal de Macri, y Macri saca un spot nuevo hablándole a los que votaron a Scioli. Y bueno, cada uno de ustedes sabe a quién votar, yo creo que la nación entera ya está definida. Ahora, también hay una realidad que tenemos que pensar, vaya a saber si de verdad este Mauricio Macri, que prácticamente ya la prensa nacional e internacional lo pinta como presidente, va a tener el poder absoluto, va a tener los tres lugares más grandes, obviamente, que puede tener un poder político, que es la nación, si es elegido presidente, la provincia ya la tiene, porque ganó María Eugenia Vidal, y Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que obviamente lo tiene a la reta. Usted sabe que entre Cava y provincia de Buenos Aires tiene el 50% de la población del país. Mire si el pueblo ya le ha entregado poder al PRO, un poder descomunal. En la provincia de Buenos Aires, 185 intendencias van a ser gobernadas por Cambiemos, o sea, por los radicales. Este, más allá de lo que sucede con Macri, fue el revivir de la unión cívica radical, que estaba extinguida, eliminada, sin municipalidades, sin senadores, sin diputados, realmente con muy pocos, con muy pocos, y ahora se encuentra con 85 intendencias de 135 en la provincia de Buenos Aires. Miren qué regalo que le ha hecho el PRO a la unión cívica radical. No solamente la oxigenó, sino que además le dio el poder en muchísimos lugares. Así que, está en usted lo que perciba que puede pasar, está en usted lo que crea que puede llegar a lograr cualquiera de los dos en el gobierno. Si hoy lo conocemos, viene de un fracaso rotundo en la provincia de Buenos Aires, nos deja una provincia totalmente a la buena de Dios, sin fondos, con una deuda impresionante, y no es una deuda generada en infraestructura, o sea, caminos, trenes, iluminación, agua corriente, cloacas. No, es una deuda eterna y enorme que solamente paga sueldos de empleados públicos. Y para terminar, descuento que hoy tuvimos con delegados municipales de la municipalidad, por ejemplo, de Quilmes, que nos contaban que se están llevando todo, todo, todo y sin control. Incluso las cámaras, algunos tomos que estaban en lugares estratégicos, también se los han llevado. Nos contaba este delegado municipal que en uno de los corralones de la municipalidad, uno de los directores llegó con una Amarok y le sacó el motor entero a la otra Amarok que estaba estacionada, porque necesitaba alguna respuesta y no hay ningún tipo de control. O sea que vemos y criticamos a intendentes como Carilino que perdió la intendencia y tiene que dejarla y ha nombrado más de 1.500 empleados. Tenemos una intendencia como la de Otacé, el Merlo, que no solamente nombró a toda la planta contratada política, sino que además, y esto está por verse en la justicia, invadieron 60 hectáreas. Y lo más risueño de estas 60 hectáreas, mirábamos con la doctora los otros días, entraba un tipo chileno por el acento con un sandero cero kilómetro color blanco. Sandero cero kilómetro que lo justificó porque obviamente se le fue toda la pesta encima. Imagínense, un tipo viviendo con cuatro chapas y en una sandero cero kilómetro. O sea, que han perdido muchos hasta la vergüenza. En realidad, un disparate. Y sin embargo, son las cosas que tenemos que vivir. Mientras tanto, entre ellos se van pasando las culpas, se van pasando los quienes fueron. Hoy vamos a hacer un programa con la doctora Mónica Passini. Muy complicado invitar políticos porque ya están en la última semana antes del 22. De todas maneras, el miércoles viene el senador José Luis Payares y viene quien fue candidato a vicegobernador Daniel Arroyo y nos van a contar todas las cosas que viene haciendo o que va a hacer el Frente Renovador en vistas al 2017 y al 2019. No pudimos coordinar finalmente con Grindetti que nos había prometido venir este sábado. Pero bueno, si empezamos así, haciendo política, muchachos, digo, esto es un programa de televisión. Con decirte no voy, ya está. Porque si no, uno tiene que dejar de invitar a otros por las dudas y finalmente se queda solo haciendo el programa. Y para terminar, y ya le damos la bienvenida a la doctora mientras preparan los aplausos y las zurras, les cuento que, y le digo a Juan Carlos con el cual siempre hablábamos y meditamos juntos, de imprescindibles, están llenos y nutridos los cementerios. En la vida, en la vida, cada uno va a hacer lo que tiene que hacer. Nadie es lo que no puede. A veces, el sallo nos queda tan grande que nos terminamos tropezando y cayendo en nuestras propias luces. Nadie es imprescindible, chicos. Todo continúa en la vida a pesar de muchísimas extorsiones que tienen que ver con el día a día de cada uno de nosotros. Y ahora voy a recibir a quien me acompaña hace 23 años en radio, en televisión, haciendo salud, actualidad y política, que hoy no estaba de buen humor por la situación que pasa este país, la situación que pasa a la gente. Y la doctora nos va a hablar ahora en su editorial y la voy a dejar hablando sobre el Día Internacional de la Diabetes y también que nos explique a todas ustedes qué pasó en Maipú. Ya está la gente del cuero, ya está la gente del cuero que va a venir a mostrarnos las camperas y demás para el disfrute de ustedes. Vamos a recibir Juan Carlos Leo entonces con un aplauso a la doctora Mónica Pacín. ¿Cómo está doctora? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo andan todos los televidentes? Pero bien. ¿Anda bien el micrófono de la doc? ¿Anda bien? ¿Está saliendo alto y claro? ¿Quién está en la foto? ¿Cabeza de trapo o Maya? ¿Quién está doctora? La tenemos a Maya encargada. La tenemos a Maya encargada de las fotos. ¿Dónde está este chico? Vení, vení. Por allá chusmeando. Vamos a presentarlo en público porque seguramente vení, pasa, pasa. La mamá lo está mirando. Seguramente. Este chico que está acá ¿Cómo te llamás? Sí, pará. Vamos a darle un micrófono. ¿Andan estos chicos? Bien. Agarrá el micrófono y contanos. ¿Cómo te llamás? Dylan. No, todo completo tu nombre. Dylan Joel Poldan. ¿Qué edad tenés, Dylan? Nueve. Nueve añitos. ¿Vas a la escuela? Sí. ¿Eh? Mirá ya la cámara que ella. ¿En qué cámara estamos? En la uno. Ahí, Dylan, mirá. Bueno, mandale un beso a mamá, a papá y después le decimos a Maya que lo haga. Dale. Mandale un beso a papá y a mamá. Y a tus hermanos. Ahí, mirando la cámara. Dale, sin vergüenza. Dale. Dale. ¿Te dijeron que te vean? Mirá, se perturbó. Se está peinando. Saludos a todos. Bueno, yo te doy letras. Saludos a... Dale, vos andás repitiendo. Saludos a... A papá. A mamá. Cristian. Cristian. A mamá. A mamá. Silvina. Silvina. A mi hermano Alan. A mi hermano Alan. A mi hermano Ezequiel. A mi hermano Ezequiel. Y a Maya que está en el estudio. Y a Maya que está en el estudio. Y le vas a mandar un beso grande a quién también? A tu novia. ¿Cómo se llama tu novia? Brisa. Bueno, un beso grande a Brisa. Dale, mandale. Un besito. Dale, se puso re vergonzoso. Dale. Mirá, te está mostrando la cámara ahí la cara. Dale. Bueno, tiene vergüenza. ¿Tenés vergüenza? Bueno, mi amor. ¿Te quedás sacando fotos? ¿Eh? Bueno, un beso. ¡Ah, capo! Un aplauso si tenemos... Aplauso, aplauso. Ahí van a... Dale. Que le mando los saludos a Alan. Vamos a presentar ahora. Bien. Tarde, pero llegaron. Es una tormenta de facha. Es una tormenta. Dylan es un capo. Vení, ahí está. Mirá, Dylan, en el disley. Ahí está. Vení, vamos a presentar a Maya ahora antes que usted empiece con su editorial. Maya, es un segundo. Vení. Vení. Y si muestra su remera tan linda, su ropa tan linda. Toda rinada. No, no. Qué linda, nena. Un minuto, vení. Bueno, no roguemos, doctora. Ya está. Bueno. ¿De qué no va a hablar hoy? Hoy es el Día Internacional de la Diabetes. ¿Por qué hoy es el Día Internacional? No se entiende porque se puso como Día Internacional de la Diabetes. Dice que estas cuestiones... Sí. A veces se... La salud... ¿Se escucha bien? Se escucha bien, sí, sí, sí. No está saliendo el micrófono. Se corta el micrófono. Tome, doctora. Hable por ahí. ¿Y si se escucha bien? ¿Hay mejor? Bien. Perfecto. Bueno, se corta el micrófono. Dale. Bueno, el Día Internacional de la Diabetes con esta enfermedad que se considera una epidemia del siglo XXI realmente, donde la Organización Mundial de la Salud ha calculado que para el año 2035 va a haber más de casi 600 millones de personas que sufran diabetes. ¿600 millones? Sí, actualmente hay 375 millones en todo el mundo. En la Argentina se calcula que la cifra es de 2 millones de personas que saben que son diabéticos y hay un 50% de los diabéticos que no saben que lo son, que eso es un gran problema, que es la diabetes no diagnosticada o la diabetes no detectada. Vamos acá. Una preguntita, ¿está cómoda con el micrófono o vamos a una pausita y mejoramos? Sí, me gustaría ir después a una pausita porque es un tema un poco extenso y no quiero que tampoco se haga muy tedioso, sino que quiero hablar un poquito de las actualizaciones, de lo que se está haciendo en el mundo respecto al tratamiento y de cómo detectar esta enfermedad. Pedí la pausa y encima volvemos. Vamos a la pausita entonces con unos avances, así volvemos en el segundo bloque y hablamos de este tema tan importante que, vuelvo a repetir, es una enfermedad que nos interesa a todos. Vamos a la pausita entonces con unos avances, así volvemos en el segundo bloque y vamos a la pausita. Tomate el vaso aquel, aquel que no debe tomar, salite a caminar y decidirte ir a buscar mil veces. Tomate el vaso aquel, aquel que no debe tomar, salite a caminar y decidirte ir a buscar mil veces. Visita Mercedes, una ciudad con corazón tradicionalista y proyección modernista. Un lugar donde se combina el aire fresco rural y la apacible vida urbana. Vení a Mercedes, el lugar que te dará lo que vos querés. Municipalidad de Mercedes, Carlos Selva, Buen Gobierno. En una playa junto al mar, que invitabas a soñar, estando solos nos amamos, era una noche para amar. En una playa junto al mar, a ti te quise enamorar, y al mirarte me di cuenta que te podía besar. Que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo, y todos los días. Estudio Contable CFI del doctor Fabián Medina, contador público UBA. Nuestro trato hace la diferencia. Solucionamos todos los problemas, sueldos, negocios fiscales y o financieros de su empresa, comercio o actividad comercial. Trabajamos de acuerdo a las normas necesarias para su actividad y proyección. No dudes en llamarnos al 011-15-4993-9080 O mandanos un mensaje a medinajuli.cponline.org.ar Estudio Contable CFI del doctor Fabián Medina, contador público UBA. Siempre un paso adelante en la gestión de su negocio. Salud, educación, cultura y deportes son los ejes sobre los que se construye todos los días una Mercedes única. La ciudad que vos querés, crece todos los días tratando de mantener vivo el espíritu de siempre. Municipalidad de Mercedes. Carlos Selva. Buen gobierno. Municipalidad de Mercedes. Municipalidad de Mercedes-Benz. Municipalidad de Mercedes-Benz. Este es un momento fundamental. veo que ahora se puede salir un poco más tranquilo a la calle los chicos pueden ir al colegio la gente que va a la mañana a trabajar se para para tomar colectivo por lo menos ya no le roban como antes porque hay policías que los cuidan que andan todo el día patrullando veo que hay un cambio ha cambiado